¡Aplausos! Ustedes han perdido la esperanza. ¿Creen ustedes que merece la pena vivir sin esperanza? No, ¿verdad que no? Ni yo, ni ninguno de ustedes hemos perdido la esperanza de volvernos locos de remate por ella. Por eso tenemos aquí el teléfono de la esperanza. Esperanza. ¡Esperanza! ¿Ah? ¿Aquí está? ¡Esperanza Roy! No, 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 nenas. Digo, perdón, nenes. Es por el centro. Yo soy la BD, la BD de un teatro de revista. ¡Aplausos! De bebé de revista. ¡Aplausos! Que de lejos dan el pego. ¡Aplausos! Un miso. ¡Aplausos! De bebé de un teatro de revista. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.